El fútbol profesional colombiano está en una situación tan inviable, los directivos solamente están pensando en plata. ¿Se acuerdan de la invasión de cancha de Valledupar en un partido contra Leones? No, seguramente no se acuerdan, así como tal vez ya se les olvidó la invasión de cancha en Bogotá, dejó un muerto en un partido internacional independiente Santa Fe, y tal vez se les olvidó la invasión de cancha en Santa Marta. Es más, puede que no lo tengan presente, pero después de pandemia, desde que volvió el fútbol profesional colombiano, hay invasiones de cancha constantes. Lo que pasó este domingo en Ibagué, solo fue uno, claro, no fueron cientos, pero fue uno y entró a agredir a un deportista, un hecho absolutamente vergonzoso. Millonarios no quiso salir a jugar el partido después de eso, dijo, no lo jugamos. Y el presidente del Tolima, Camargo, a fin de cuentas, en un acto que muestra absolutamente toda la generosidad de los dirigentes del fútbol colombiano, exigió que se tenía que jugar y además exige los puntos, porque es que ese es el problema. A los dirigentes solamente les interesa que se jueguen los partidos. Ustedes recuerdan que una de las grandes frases de la historia de este país es la patria por encima de los partidos. Pues bien, aquí es los partidos por encima de cualquier cosa. Hay que transmitir, hay que dar partidos. Y es vergonzoso lo que está pasando. Hay una ley, la ley 1445 de 2011, que reglamenta al fútbol profesional colombiano y que establece las sanciones para los invasores de cancha. Este personaje, este subnormal, hincha del Tolima, que invadió la cancha buscando agredir a Cataño, va a recibir una sanción que perfectamente puede llevarlo a seis años sin ingresar a un estadio. La última sanción que tuvimos fue a ese hincha de Nacional, que ustedes recuerdan, protagonizó ese hecho violento y recibió una sanción de tres años después de que sacó cuchillo en la tribuna del Campín y de que agredió sin parar a un hincha rival. El fútbol profesional colombiano está en una situación tan inviable. Los directivos solamente están pensando en plata, solamente están pensando en partidos y más partidos y los derechos de televisión y más partidos. El hincha está abandonado. Los esquemas de seguridad no existen. El esquema de seguridad de este partido en Ibagué fue absolutamente lamentable. Es decir, el presidente del Tolima decía, las condiciones están dadas y mientras Millonario se retiraba del campo, la tribuna los insultaba. No había un solo policía presente. ¿Qué está pasando? El abandono institucional del fútbol profesional colombiano es vergonzoso. Pues es que cuando estás pensando más en defenderte de tus problemas en la fiscalía y en defenderte de tus problemas con reventas de boleta, con escándalos de corrupción, en tratar de mantener el puesto y seguir manteniendo la plata, que en fútbol, por supuesto, el fútbol va a ser un desastre. Yo soy Alejandro Pino Calas, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!